¿A qué les han dicho las autoridades? Dado una respuesta de cómo va la gestión del recurso que la Organización de Antorcha Campesina gestionó ante la Secretaría de Hacienda para poder dotar de incentivos agrícolas a los campesinos. ¿Qué acciones van a tomar ahora? Bueno, realizamos la semana pasada dos manifestaciones aquí en la ciudad para darle a conocer a la opinión pública del por qué estamos aquí ante el Congreso del Estado. Nuestra intención no es causar problemas y por eso damos a conocer a la gente que la acción que estamos tomando es una acción justa, legal, con la idea de obtener el beneficio que es el fertilizante y que necesitan los campesinos. La idea nomás es dar a conocer y estar aquí en los arcos del Congreso del Estado. Vamos a esperar, yo creo que esta semana debe de haber una respuesta de parte de Zagarpa. En México los compañeros centralmente están platicando también con la Secretaría de Hacienda para que se pueda agilizar este trámite. Quiero decirle que ya se empezó a entregar fertilizante en diferentes lugares del país. Ya sabemos que se entregó en Guerrero, en el Estado de México, en Oaxaca, parece ser que también en Morelos. Todavía hasta aquí en los estados del norte no se ha entregado, pero parece ser que ya está empezando a fluir el recurso para que puedan tener el fertilizante los campesinos. ¡Gracias!